Jaime y Sirigliano no irán presos todavía. El Tribunal Oral Federal, que ayer condenó a 21 imputados por la tragedia de 11, rechazó el pedido de la Fiscalía para ordenar la detención inmediata de Ricardo Jaime y de Sergio Sirigliano. El fiscal, Fernando Arrigo, había pedido la detención inmediata del exsecretario de Transporte y del empresario por entender que ambos podrían fugarse antes de que quede firme la sentencia que ayer los condenó a 6 y 9 años de prisión respectivamente. Al rechazar el pedido, los jueces consideraron que Jaime ya tiene prohibida la salida del país por otras causas y ratificó que podría ir a prisión una vez que la pena quede firme. Los jueces del Tribunal también negaron por otros motivos un pedido del fiscal para detener a los también condenados Sergio Sirigliano y Francisco Pafumi, directivos de la concesionaria de TVA. La sentencia impuesta ayer en contra de los 21 imputados por la tragedia de 11 no está firme aún y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación desde el 30 de marzo próximo cuando se conozcan los fundamentos del tribunal.